Este es lo más relevante hasta el momento en 7.24. El presidente Enrique Peña Nieto arribó al aeropuerto Jan Lassage en Canadá, donde este lunes iniciará una visita de Estado y participará en la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. También se reunirá con integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de ese país. El Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México facultó a su dirigencia en la entidad para que busque la posibilidad de suscribir alianzas amplias, incluso con el PAN, con miras a la contienda por la gubernatura que celebrará en 2017. El Resolutivo Nacional permite las alianzas con todos los institutos políticos, a excepción del PRI. La falta de placas de taxi ha provocado que vehículos sin autorización pero con la cromática oficial presten servicio, lo que ha llevado a realizar operativos en paraderos y avenidas principales para sacarlos de circulación y garantizar así la seguridad de más de un millón de usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte. Y las noticias internacionales, Israel y Turquía se encuentran cada vez más cerca de retomar sus relaciones bilaterales tras el impasse de 2010, cuando soldados israelíes mataron a nueve activistas turcos que pretendían romper el bloqueo naval en Gaza. Francia podría registrar una consecuencia mayor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que podría haber en la elección presidencial de 2017, así lo advirtió un experto australiano. Francia no es el único país donde los llamados a separarse de la Unión Europea han cobrado fuerza, pues también se han registrado en Dinamarca y en Holanda. Dos personas murieron y más de 80 resultaron heridas al explotar una granada en el estadio de Madagascar, un hecho que las autoridades describieron como un ataque terrorista. El atentado se produjo en el estadio de Mahashima, donde se había reunido la gente para celebrar el día de la independencia de la ex-colonia francesa, alcanzada en 1960. Y en los deportes, Chile le repitió la receta de hace un año a Argentina y conquistó la Copa América Centenario. Otra vez en penales, el equipo andino derrotó a 4x2 a la albiceleste, que sigue con el maleficio de no ganar un título importante desde hace 23 años. En tanto, Argentina perdió su tercera final de forma consecutiva en este certamen. Tras perder su cuarta final con Argentina, Lionel Messi dijo que renuncia a la selección albiceleste. Messi falló su tiro en una definición con penales que Argentina perdió 4-2 ante Chile en la final de la Copa América Centenario. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.